Publicidades El Rafa El Rafa La Peña Lili, botragón Blanco Malito, pichote de la lumba Elmigo Sobrino Salchero Se llama la cumbia Elmigo 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 Hermanas Juárez, Mañonava y Garciate, para Martínez Blu, Chivo, Cabe, Queso y Jimmy, para Dios, el Pueblo y Betty, los Cholos del Alto, el Alex Chico, Fania, famoso Quirino, para Yandil, de Chonagas de Peña, y su papá de Bruyos, el Pueblo Saca, de Vacaciones, para Peluchos de Gerrandiño, Alcohíri, el Pache, el Pache, el Pichaneque, siempre con Fania, por Zaván, Sanani, Ray, Alejandro, Abuelo, Chopal y Salmilla, Hoy, este noche, vino y siempre Fania, desconocido de sabor, a Escapopo Pachasno, del Barrio, Pana, el Cruz y Blanco, el Gimis Curia, el Gordo Ortoja, Buen Chico, en Tve, suave, suave y alri no de sabor, paña, 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 a todos ustedes gracias Chau We should drink off Chamao, o, llama eh ¿Qué qué? O, llama eh ¡Ahora! ¡Corre, pique! ¡Aña! ¡Sabrosos de coraza! ¡Charlie Cuatro Fantástico! ¡Los perros de la fe y siempre paña! ¡Porranito! ¡La banda Robigú! ¡Aguas con el tren! ¡Agua! ¡El chino! ¡Carminería de sabor! ¡Pania, paña, paña, paña! ¡Pania, paña, paña, paña! ¿Y cómo se llama? ¡Ahora! ¡Chamba es! ¡Qué, qué! ¡Ahora! ¡Inascendable! ¡Panchote, tomando a boniette! ¡Pique el menú su tambor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chamba es! ¡Qué, qué! ¡Ahora! ¡Penuchas de guerra! ¡Corre! ¡Dígues el cuirio! ¡El paña, chimpina! ¡El paña, chateque! ¡Pania, ahora! ¡Vete y su pequeña lucha! ¡La banda San Isidro, su nación! ¡Mi compadre, Don Roca! ¡Penoso! ¡La señora Pelea! ¡El Rolozón Azul! ¡Siqui! ¡Pania! ¡Otra vez! ¡Preguntos de sabor y edad! ¡Arbitería de sabor! ¡Pagos 3.15! ¡Para el Dicocabú! ¡El Pachipá! ¡Pagos 3.15! ¡Especialmente! ¡Para Paola! ¡Con mucho amor! ¡De parte de ángel! ¡Amor y presionante! ¡Pania, paña, 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 paña! ¡Pania, paña, 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 paña! ¡Ya! ¡Para Paola! ¡No pinta y desiguale! ¡Otra vez! ¡El Largo de Vec! ¡Ao! ¡Poblísimo Díaz Casper! ¡Pagos 3.15! ¡Pagos 3.15! ¡Pagos 3.15! ¡Pagos 3.15! ¡Pagos 3.15! ¡Pagos 3.15! La banda de Fuente Sama Solo Siempre Padre Pequeño Aldo Goligoba Malditos Van La Bella Karen La Bella Paddy Vale Sobrosa la banda Roby Malongo y Puky En Sida mi compadre Jalim ¡Asa! ¡Ahora! Y ya llegamos Piñetinos Angelopoli Van a Roby Go Es el uno de Maicon El dedo Colón y el dedo Conejo Llamaremos de sabor ¡Omarsito! ¡Como lo sabes hacer! ¡Ahora! Teque...Mamu del Salvador Y Rosy Pico Sentido Ricky Increíble Bellas de Sabón Peña Penasico Bambú de Salvador Rosy Mamá Casi Guajos de Sabón Presa Mamá de Chucheta La Maña Machadilla Para Cachorra del Amor Cuatro MR Salvador San Alejandro San Alejandro San Alejandro ficerenЭbicos en esta noche Ania 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 Noventa y Siete